Hola, bienvenidos aquí a tu cocina, mi cocina, nuestra cocina. Hoy les traigo un delicioso jugo verde que está bien sabroso y aparte bien nutritivo. Ahorita les voy a mostrar los ingredientes, pero antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por todo su apoyo que me han brindado. Muchísimas gracias. Ya saben que sin Dios y sin ustedes nada es posible de esto. Llegamos a los 21 mil y estoy muy agradecida con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Pues ya saben, ahorita les preparamos este juguito verde. Ahorita les voy a mostrar los ingredientes como los vayan poniendo al nutribole, donde vamos a hacer nuestro juguito. Va a ser para dos porciones. Y ya si es para una sola persona, allí nada más le quita la mitad. Ok, pues acompáñame. Pues aquí yo tengo ya dos varitas de apio cortadas, dos rebanadas de piña, también. Y tengo un patito de jengibre. Es un pedacito, tres cucharadas de avena. Le vamos a poner también un pepino. Este jugo verde sirve para adelgazar, sirve como para las personas que tienen problemas con el estreñimiento. Eso es para eso también. Para la artritis también. Desintoxicar el cuerpo. Es muy recomendable. Así que no duden en preparárselo. Esto les va a ayudar muchísimo. Nada más hará que ser constantes con el juguito. Estarlo tomando siempre en ayunas por la mañana. Aquí tengo un vaso de agua. Ya les dije, es para dos porciones. Y enalar la mitad. Para una. Ya saben que es solo una. Aparte la fibra nos ayuda mucho. Porque este lo puedo hacer en el extractor, pero le va a quitar los nutrientes, va a quitar la fibra. Y es mejor hacerlo aquí en el nutribole. O en licuadora. Si no lo tienes en licuadora también, está bien. Pues aquí ya está listo. Ya se. Ya se molió muy bien. Ya les digo, este jugo les va a ayudar para mucho. Para la circulación. Para desinflamar el vientre, el estómago. Para lo estreñido, el estreñimiento. Muy bueno. Ya les digo, yo se los recomiendo. Miren, hasta nos quedó un poquito. Es muy, es muy bueno este juguito. No, 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 no duden en preparárselo. Que les va a ayudar de mucho y me va a ayudar a mí también porque yo lo estoy empezando a tomar. Hay personas que me han platicado, me han dicho que por qué, me han dejado comentarios allí. Que por qué yo a veces digo de comida nutriente, nutritiva. Porque yo estoy así, pero pues que yo no me he puesto. Y a veces tienen problemas de salud. No todo el tiempo estoy sano, ¿verdad? También. Pues aquí tomando nuestro juguito verde. Ya saben, es bien nutritivo. Prepárenlo, les va a ayudar mucho. Ya les dije, para todo lo que sirve. La avena se la puse extra. Es para que tenga más fibra. Y nos ayude también a estimular cuando vayan al baño. Así que se lo preparan. No duden en hacerlo. Y van a mirar los beneficios que van a tener. Y aparte, a bajar estas lonjitas, ¿verdad? Pues aquí probamos. La verdad está bien sabrado. Está un poquito picoso por el ginger, pero... Pero es por nuestro bien. Así que ya saben, ¿verdad? Pues hemos llegado aquí al final de este videíto. Y ya sabes, si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Tengo muy buen contenido. Espero te guste, sea de tu agrado. Y si es así, suscríbete, comparte, dale like. Y no se te olvide de activar la campanita. Para cuando yo suba un nuevo video, te llegue la notificación. Pues muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Y ya saben, porque con Alondra y con amor, todo sabe mejor. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.